Hola amigos como están el día de hoy, espero que se encuentren muy bien El día de hoy les traigo otro nuevo episodio de modo carrera con el Eibar En el episodio del día de hoy vamos a tener aquí el partido contra el Real Madrid La Real Sociedad y contra el Valencia Los tres equipos están en los primeros cinco posiciones de la Liga BBVA Así que nada más estar enfrentando a rivales muy duros en este episodio Bueno ahí están los jugadores después del entrenamiento Como pueden ver todavía estoy tratando de que Aguilar suba de global Y ahí también salió Moreno con una D y Lozano con una D al igual Ahí están, nos hablamos de la posición cuatro Nos van a estar enfrentando ahí al Real Madrid Que está en la posición número dos con 67 puntos Y ahí está la formación del Madrid con Renaldo, Martínez y Peu Y ahí en la partida tienen a Casillas, James, Prost, Modric Y bueno vámonos con el partido contra el Real Madrid Aquí jugando en su casa de ellos Duelo de grandes Duelo de grandes Vamos a patearle a las manos ahí de Casillas Qué bien está jugando aquí el Madrid Ah, qué bien está jugando aquí la tiene Martínez ¿Qué hizo ahí Martínez? El jugador del Madrid Vamos a ver aquí el tiro libre de parte del Madrid La tiene todavía Ronaldo Se lo pasó bien a Martínez No, nada ahí Uy, pero qué pasó aquí Ah, se lesionó aquí el jugador de Madrid Y la vuelve a tener Martínez Se lo pasó bien a Peu aquí Ah, va a entrar Peu Ahí está, ya nos clavaron el primer gol Ah, qué bien juega este Peu Rápido y ágil ahí Vamos a ver aquí la repetición Se la pasó aquí bien a Martínez Y se la pasó bien aquí a Peu No lo pudo agarrar Ramis Y ahí Se me está enciendiendo el gol ahí Ya 12 goles en la liga Ahí para Karras, veo Vamos a adentrar el valor Aquí para Lozano Ah, las manos de Casillas Aquí recuperamos bien el pelota Vamos, escalante Vamos, 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 vamos Ah, no llegó ahí, bastón Aquí de nuevo con escalante Vamos a pasarle el valor a García Vamos a patearle aquí con García Ah, pasó para ahí Vamos a ver aquí otra vez Se viene el Madrid La tiene James Rodríguez Ah, se la pasó de tres dedos bien ahí Ahí viene la Fon Ya van a pasar aquí a bastón Para que se eche una corrida Ah, no llegó ahí Ah, pero falta Ah, qué pasó ahí Ah, se equivocó aquí la defensa Pero ahí viene la agarró el arquero Aquí a Lozano para que le gane a Pepe Ah, pero se la pasó al arquero Ah, se equivocó, se equivocó Ah, no puede ser Marcó falta el árbitro Aquí la regó el parquero No era culpa de Lozano Vamos a ver aquí Ah, no lo podemos parar Ah, vamos a ver, vamos a ver Se la pasó aquí a Modric La tiene Carvajal La vuelve a tener Modric La vuelve a tener James Va a patear James Ah, por arriba de la portería Aquí viene Martínez de nuevo Al ataque se viene Vamos a ver si podemos pararlo aquí Parece que sí Aquí lo paró bien Ramis Ah, así es El saque de portería Vamos a ver aquí Qué podemos hacer con Escalante Vamos a patear el balón aquí Ah, es a las manos de Casillas Vamos a cambiar un poco aquí la formación Vamos a meter ahí a Nacho Y vamos a sacar aquí a González En vez de Moreno Vamos a pasar aquí de nuevo Para Lozano Vamos a esperar Aquí qué bien Vamos a patearlo aquí con Lozano Aquí está el gol Ahí está el gol Gol Qué buen gol ahí La desvió el arquero A Casillas Pero luego lo volvió a agarrar Ahí viene el jugador Ahí está Nada más lo tuvo que empujar ahí ¿De quién fue el gol? De Adrián González Ya seis goles ya en la Liga BBVA Para González ya Que marca ahí el empate Vamos a entrar el valor Ah, todavía la tiene Martínez Se la pasó aquí Ah Manotazo ahí del arquero Vamos a meter aquí a la Chofis Y también quiero sacar aquí a No sé si a Jarovic o a Keiko Vamos a meter a Vamos a poner aquí a Keiko De medio que empieza por derecho Y vamos a sacar a Jarovic Y vamos a meter a Moreno también Vamos a entrar el balón aquí Aquí tiene que estar Aquí tiene que estar Ah, el arquero Otra vez en las manos de Casillas Vamos a pasar el balón bien a la Chofis Ah, penal Ah, eso era penal Uy, qué buen pase aquí para Lozano Qué buen pase Vamos a ver qué podemos hacer aquí Vamos a entrar el balón aquí para Igenacho Ah, la desvió aquí Es defensa Pero se viene el saque de portería Y bueno, se acabó el partido Acabamos empatados uno a uno Muy buen empate de partenos Nosotros ahí conseguimos el empate Tal vez unas jugaditas ahí Tal vez se hayan podido conseguir hasta la victoria Pero bueno, vamos al siguiente partido Contra la Real Sociedad Para este partido contra la Sociedad Vamos a ocuparnos nuestro cuadro suplente Ya cuando nos enfrentemos al Valencia Que será dos días después Vamos a ocupar nuestro cuadro titular Ya que como pueden ver aquí El Valencia está en el tercer lugar Y la Sociedad está en el quinto lugar Pero del cuarto al quinto Hay mucha diferencia de puntos Y así que vamos a enfrentar a la Valencia Con nuestro cuadro titular Y a la Sociedad con nuestro cuadro suplente Y bueno, ya estamos con el partido Contra la Real Sociedad Ahí Jonathan Cuatro goles Sus últimos tres partidos Vámonos de aquí Vamos a jugar a nuestra casa Con nuestro cuadro suplente Vamos a ver cómo acaba el partido aquí Ah, qué bien están jugando aquí Vamos a ver, espérate Vamos a patear el valor Ah, no, las quitó aquí bien Canales Va a aceptar el valor Ah, primero salió bien ahí Riesgo Pero todavía la tiene aquí la Real Ah, ya se acabó aquí No, para todavía la tiene Va a patear de nuevo Ah, poste y para adentro Qué buena jugada aquí de la Real Sociedad Gol de Illa Ramendi El exjugador del Madrid Qué buena jugada aquí que hicieron la Real Sociedad Aquí pasa uno Pasa el otro Ah, ahí está Gol de Illa Ramendi Ya su primer gol en la Liga apenas Vamos a jugar aquí Otra vez se viene la Real con Carlos Vela Va a patear el valor Ah, la agarró el arquero al primer Y tarjeta amarilla aquí para la defensa Así que vamos a ver aquí Vamos a pasar el valor aquí Se va a pasar aquí de nuevo Vamos a entrar el valor aquí Ah, nadie No, tal vez No, no Ah, la sacó el arquero Nada, ahí la patrocinamos de patear Pero nada Nada Ah, chingada otra vez se viene la Real Pero otra vez viene ahí el arquero Ah, otra vez se viene Va a patear el balón Por al lado de la portería Vamos a pasar aquí A que corra Moreno Ah, pero una faltota que le hicieron Pero no marcó nada el árbitro Ah, y vamos a ver que va a hacer en ese tiro libre aquí Pardo Va a patear el balón aquí Ah, por arriba de la portería nomás ahí Vamos a volver a pasar el balón aquí para Moreno Que si llegó esta vez Pues sin falta Vamos a pasar el eje Nacho Ah, pues llegó primero el arquero Bueno, no vamos a gastar tiempo aquí Y vamos a hacer unos cambios para Llevarnos la victoria Vamos a meter a Lozano Aquí está Lozano Moreno Y allá afrenta van a tener el eje Nacho Aquí al inicio de la segunda parte Aquí buen paso para Moreno Ah, manotazo del arquero Vamos a ver entonces en ese tiro de esquina Vamos a centrarlo con Juicen Ah, nada Pero todavía la tenemos aquí Vamos a volver a centrar el valor Ah, nada, de nuevo Vamos a meter ya a Bastón Ya vamos a sacar también a Ingenacho Vamos a meterlo Vamos a ver que se hace en este tiro de esquina Vamos a centrar el balón con Inui Moreno Ah, por arriba de la portería De ahí, de ahí el arquero Vela va a centrar el balón aquí Y ya cayó ahí el segundo gol Vamos a ver de quién fue aquí Del número de Jonathan Jonathan, el jugador Coleador del equipo Ahí está el centro De Carlos Vela Y ahí le ganó el cabezazo Y además aquí se ubicó El número 16 de la temporada Vamos a patearle con Inui Ah, chingado La desvió el defensa Vamos a ver esto Si podemos hacer en este tiro de esquina Trarlo de nuevo con Inui Ahí, otra manotazo del arquero Vamos a volverlo a centrar Esta vez con Jovesen Vamos a ver Lo sacó el arquero Ah, qué bien aquí Lozano Aquí, qué bien, muy bien Ahí está el gol Ahí está el gol Ahí está el gol Ahí está el gol ya Dos a uno en el minuto 86 Vámonos, vámonos Vámonos ya Aquí vamos a pasársela a Bastón Así es Vamos a pasársela aquí Ah, chingado No puede ser Estaba en fuera de lugar Pero vamos, vamos Aquí con Lozano Vamos con Lozano Vamos con Lozano Vamos, Lozano Vamos, vamos, vamos Es que no hay nadie en abierto No hay nadie en abierto aquí De nuestros compañeros Vamos a patearla con Lozano Arriba de la portería De todos modos Y también se acabó el partido Acabamos perdiendo el partido Dos a uno contra la Real Ahora vamos con el partido Contra el Valencia Antes de jugar aquí contra el Valencia Vamos aquí a provocarlos A hablar mierda de parte de ellos Ahí Y bueno, ya estamos aquí Con el partido contra el Valencia Vamos a estar jugando En el estadio Mestalla En su caja de ellos El tercer lugar Contra el cuarto lugar De la tabla Vámonos Aquí empezando, empezando Ya Vamos a ver aquí Se la pasamos a Lozano No, ahí la agarró bien Aquí la tiene Rodrigo Vamos a ver Que va a tratar de hacer Ah, se la pasó bien Aquí, va a ser milterado Vamos a ver aquí Todavía la tiene Rodrigo No, no, no No va a patear el balón Ah, la desvió el defensa Vamos a ver entonces Que se va a hacer aquí En este tiro de esquina Que va a centrar el balón Rodrigo Ah, la sacó bien el defensa Ah, pero todavía la tenemos aquí Bien con Lozano Vamos a pasar aquí El balón a Ramis A que co... Ah, penal Así es Cobró penal el árbitro Tal vez una mano del defensa Ahí Vamos a patear el balón aquí Con Bastol Ah, no puede ser Pegó en el poste Pasa de aquí de nuevo A García A González Ah, un manotazo del arquero Ahí Vamos a ver Vamos a entrar el balón Con Jarovic A otro manotazo ahí Vamos a patearlo con Escalante Ah, cerca ahí pasó Aquí la tiene Chery Shepp Vas a entrar el balón No, nada Ah, falta Cobró falta el árbitro ¿Y qué va a sacar? Va a sacar la tarjeta amarilla aquí Para Mauro Dos Santos Va a entrar el balón aquí Eriksen Vamos a ver Va a entrar el balón Pero bien Ahí viene la defensa Ah, qué bien Sacó el balón ahí Bien Vamos a pasárselo a Escalante Vamos a pasárselo a Keiko Ah, se lo quitó aquí Cancelo Todavía la tenemos aquí Bien con Bastol Vamos a entrar el balón aquí Para Jarovic No Tiro de esquina Vamos a ver Vamos a entrar el balón aquí Con Jarovic Ah, que se viene Otro tiro de esquina Vamos a ver Va a entrar el balón de nuevo Con Jarovic Ah Otro penal Se viene otro penal Vamos a ver si esta vez Si podemos marcarlo Vamos a patearlo de nuevo Con Bastol Ah, ahí está el gol Esta vez si lo pudimos meter ahí ya Por fin Lo metimos aquí Lo metimos aquí con Bastol Y ya marca el 1 a 0 Con gol de penal aquí Que penal Venía el buen cobrado ahí En la misma posición Ahí está ya Marcando su gol número 16 En la liga Para Bastol Vamos a patearla aquí Vamos a patearla aquí Ah, el arquero Bien Ah, pero aquí Mejor escalante Vamos a entrar el balón aquí Ah, las manos de Jarovic Ah, el arquero Aquí la tiene Cherry Sheep Ah, no puede ser La dejaron solito Ah, pero viene el arquero Ah, todavía la tiene el Valencia Va a volver a patear Otra vez el arquero Bien Qué tanto No puede ser Que no marquen Ese tipo de faltas Ya me lo volvieron a lesionar A mi jugador Ah, ya tenía Tarjeta amarilla Y aquí escalante No puede ser Oh, no, no escalante Dos santos Y ya le sacan Tarjeta roja Bueno, ahora tenemos que hacer Un cambio Vamos a sacar a escalante Y vamos a meter a Junca Ya que es nuestro único Defensa a la banca Vamos a ver Vamos a pasar el balonazo Aquí a Lozano Ah, sí No salió el arquero esta vez Vamos a ver aquí Ah, Rosalaquito aquí Fegul Vamos a pasar el balón aquí Ah, García Vamos a patearlo aquí Ah, cerca Pasó ahí Ah, sí Sí la llegamos a robar aquí Ah, pero otra vez Bien, aquí parejo Ah, pero todavía la tenemos Bien, bien, bien Vamos a pasarle Ah, si no las quitaron Vamos a hacer aquí Unos cambios Vamos a meter a la Chofis Ya que González está cansado Y también vamos a meter A Subcovich por bastón Que al igual que Ah ¿Qué nos llama? Al igual que González Están cansados Así que vamos a ver Ah, no puede ser Ahí estaba el jugador parado Ah, el arquero ahí Ok, vamos a ver Que se viene en este tiro de esquina Que va a centrar el balón Feguli Feguli Ah, está bien el arquero Vamos a ver Aquí la tiene Feguli Va a volver a centrar el balón Pero otra vez El defensa bien Luna Vamos a evitar el tiro de esquina Sí, así es Aquí vamos a evitar también esto Vamos a pasárselo aquí Y así es Y también ahí se acabó el partido Acabamos ganándole al Valencia 1-0 al final Con gol de penal De bastón Así que vamos a ver Cómo acabó la tabla Después de esta derrota No, de los dos empates Y la victoria que conseguimos Contra el Valencia Así que vamos a ver Y bueno, ahí está la tabla Después de los tres partidos Ah, disculpe Era una derrota Una victoria Y un empate Acabamos todavía En la posición número 4 Con 59 puntos Que es lo que queremos Asegurar puesto de Champions Ya que si caemos En la posición 5 o 6 Nos iríamos a la Europe League Y nosotros queremos Champions Así que esa victoria Era fundamental para nosotros Así que estamos En la posición número 59 Solamente faltan 3 Sí, así es 3 partidos más de la Liga No, 4 partidos Perdón 4, 1, 2, 3 4 partidos de Liga Contra el Deportivo El Sporting Guijón Contra el Betis Y contra el Español Lo más probable Es que tengamos Los cuatro episodios Ya en el siguiente episodio Ya para acabarlo Y ya después En el siguiente episodio Estaríamos ya Con la temporada número 2 Que si llegamos A conservar este puesto 4 Nos iríamos a Champions Así que espero Que les haya gustado El video amigos Y nos vemos Hasta la próxima Y nos vemos ¡Gracias!